Música El MBA en el sector de empresas de las infraestructuras organizado por la EOI y por Estructuralia en su fase online me ha parecido muy bien estructurado, muy bien organizado muy conveniente para profesionales jóvenes que estamos un poquito ocupados y no podemos dedicar tiempo para hacer un máster presencial una experiencia